Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un solo a todos, como se encuentran registres en ya, en manera inmediata en Binabot, porque realmente promete mucho esta plataforma, nombre, usuario, clave, correo electrónico, confirmamos y listo, Binabot vamos a poder ganar entre 2.2 al 3.2% diario, ok, ingreso pasivo para seguir aprovechando. Bien, hay solo dos planes para que estén en cuenta, mira hay un plan que empieza con 10 dólares de 500, no puede hacer interés compuesto y el retiro, ok, el retiro es que te lleguen 5 horas, pero el de 3.2% diario, ok, inversión mínima de 10 hasta 500 dólares máximo, ok, o sea no te permite, no permite grandes inversionistas, ok, ¿Por qué? Porque quieren crecer de forma orgánica, eso es algo muy bueno en la plataforma, cuando tú ves que tienen un tope máximo tan bajo, porque tiene 100 dólares bien bajo el tope, porque normalmente cuando arrancan los proyectos hay mucha gente que mete 5.000, 10.000 dólares o hasta más, he visto, y desangra rápido el proyecto, porque sabemos que las primeras personas que ingresamos son las que ganan, entonces esto inició el día hoy, ok, así que agarrarlo al máximo, dice que puede hacer interés compuesto y que los retiros son al instante, son de inmediato, un programa de referidos muy atractivo, ok, un programa de referidos muy atractivo, ¿por qué? porque mira, si está en nivel bronce 5, 2 y 1%, nivel silver 8, 4 y 2%, acá tenemos el oro 11, 8 y el diamante 14 y 8%, ok, tienen su comunidad de Discord, ok, acá tienen su grupo de trading, pero ellos más que todo se manejan por Discord, ok, es una comunidad que más que todo se maneja por Discord, que están allí creciendo de forma orgánica, y luego que entramos, yo tengo ya una inversión activa de 100 dólares, que lo hice apenas salió, invertí en el Binabot Premium acá, ok, los 100 dólares, ¿cómo se deposita? bueno, cuando ustedes entran, caen a este apartado primero que todo, ok, no les van a dar link de referido hasta que salga, hasta que haga la inversión, me parece, porque yo lo estuve buscando, buscando, y hasta que no tuve la inversión, no, y aquí en el Ranking Progress te va a aparecer en qué progreso estás tú, ok, dependiendo de los invitados que tengas, vas a ir subiendo, por ejemplo, si llegas a 51 referidos, con un monto mínimo de 200 dólares de contras inversión, te van a dar 20 dólares, hay algunos bonos, ok, aparte de lo que ganas, entonces, acá es muy sencillo, acá te aparece licencia, aquí Open Depósito, en licencia vas a encontrar las licencias, las cual, la tu licencia, pues, pero lo primero que tienes que hacer es, Open Depósito, para abrir un depósito, y seleccionar, este o este, bueno, para lo menos yo quiero seleccionar el de 3.2, ok, de mi balance con mi ganancia, aquí, primera vez, ok, eso los paga aquí, selecciona, y aquí dice Set Wallet, ok, y por acá te aparece, a este para meter nuestra Wallet, tenme un segundo, Open Depósito, ok, entonces, aquí está nuestro depósito, y seleccionamos, este, ¿cuánto va a ser el monto de tu depósito? vamos a ver, para lo menos lo vamos a meter a 500 dólares, 500 dólares, y le das depósito, aquí está la gente de lo que es Hiper, aquí está la gente de muchos líderes de Hiper, muchos líderes de Soles, muchos, sabemos que mientras más líderes tengan, que aquí enviamos el dinero, eh, la plataforma puede durar un poco más, porque sabemos cómo funciona esto, son plataformas de inversión, tienen su riesgo, pueden durar meses, pueden durar años, pueden durar un día también, cada uno conocemos los riesgos, pero yo diversifiqué metiendo 100 dólares acá, vamos a ver, y luego que deposite, voy a Made Deposita, aquí lo tengo, mira, puedo tener hasta 6 planes, no sé si puedo tener más, pero aquí actualmente me salen 6 disponibles acá, ok, entonces, les voy a dar el enlace en la descripción, el PDF es muy, muy sencillo, vean, el BP Plan, y el Basi Plan, ok, ah, mire, el Basi Plan no referencia en Lean, o sea, si tú inviertes en el Plan Básico de 2.2, no te permite invertir a personas, pero si eres una persona que le gusta armar equipo, que quiere maximizar ganancias, tiene que meterte en el BP Plan, porque te permite, aparte de hacer interés compuesto, te permite, eh, tener el link de referido, lo retiros en un instante, tenemos un fiel 5%, o sea, está bastante bien los beneficios del BP Plan, ok, no había visto ese último que no podía tener el link, menos mal que seleccionar el que era, 2.2, y aquí te dice más o menos, dependiendo de tu inversión, cuánto vas a obtener, por ejemplo, si metes 100 dólares, cuánto vas a obtener, y si metes 100 dólares, cuánto vas a obtener, en un largo de 1, 7, 15 y 30 días, está muy buena esta foto, acá tenemos un poquito de texto, las licencias, Binabot, License for Arch, eh, referen link, acceso al Plan BP, acceso a interés compuesto, retiro de inmediato, el sistema de referido que está bastante bueno, Binabot Token, esto es para un futuro, esto va a ser próximamente, todavía está todo en ingreso allí, y aquí te dice mínimo de retiro de inversión 10, mínimo de máximo de inversión 500, esto me encanta, de verdad que me encanta, me encanta porque limita un poco la cosa, así que Binabot, empezamos con 100 dólares, tienes el mundo en tus manos, seguimos diversificando y buscando una nueva oportunidad.